Rafael Santo, Rafael Santo, Luis Aguilar, Martiguelía Rafael Santo, Luis Aguilar, Martiguelía Dios mío de Jesús, que lleva el nombre mío Y Roselvira, y Roselvira Que es la mayor de esta familia tan bonita Y en estos días le nace una hermanita Va a ser orgullo de sus hermanos Y Roselvira y Rafael Santo dicen Nosotros dos la bautizamos Ya regresa nuevamente el 26 Ya regresa nuevamente el 26 Ya bonito que me llena de entusiasmo Ese fue el día, ese fue el día Ese fue el día que a mí este mundo me mandaron Ese fue el día que a mí este mundo me mandaron Y desde entonces de placer y pena Vivo luchando, vivo luchando Lucho por cosas que deseo tenerlas Pero es en vano, pero es en vano Tan solo espera el 26 de mayo Lo único seguro que tengo en el año No solo espera el 26 de mayo Lo único seguro que tengo en el año ¡Atención! Tantas cosas que despecan sido mía Tantas cosas que despecan sido mía Desaparecen como el humo en la montaña Hay cosas buenas, hay cosas buenas Hay cosas buenas que se convierten en malas Después de malas nos parecen sanas Pero es mentira, pero es mentira Hasta del cuerpo se nos va la vida Hay vida buena, no te me vayas Si tú te vas a ver Tantas cosas que despecan sido mía, capi Tantas cosas que despecan sido mía Tantas cosas que despecan sido mía Tantas cosas que despecan sido mía Tantas cosas que despecan ser mía Tantas cosas buenas, no te me vayas Tantas cosas buenas que se convierten en malas Después de malas nos parecen sanas Pero es mentira, pero es mentira Hasta del cuerpo se nos va la vida Hay vida buena, no te me vayas Si tú te vas el 26 de mayo Viene el año entrante Y le dará guayabo Si tú te vas el 26 de mayo Viene el año entrante Y le dará guayabo Porque tú sabes que te quiere mucho Y si no te encuentras Quedará de luta y ve Música Música Gracias por ver el video.